Wampi Gru, ay, ese era el que está diciendo que quería jugar con nosotros ¿Qué más, Wampi? Bien Es mi primera vez jugando con un YouTube, la verdad Ah, mano, muy bien La idea es que me tienen que defender, muchachos Uy, no, 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 no Primera vez que juego con suscriptores Ey, sí, debería ser un video así como Jugando con suscriptores o algo así Wampi ¿De qué país eres? Chile Ah, genial Ey, saludito a todos los seguidores de Chile ¿No viene gente por acá? Tiene gente, Wampi tiene gente Ey, Chaconcito tiene gente Voy pa' ayudar, voy pa' ayudar No, me mataron Ven pa' acá, de mi sierra, te necesitamos Voy, bro También tengo gente acá De mi sierra Piso uno Me logro Es cierto, te tengo que decir algo Bro, espérate Vamos por ese perro Bro, dime, ¿qué me ibas a decir? ¡Hostia! No, 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 no No me cuidaron, me dejaron morir Bueno, yo en general te quería cuidar Sí, eso me di cuenta, pero... No sé qué nos pasó ahí Oye, mira, doy cerra Ole Dime Si tú te pones acá El fuego te va a dar todo Mira, 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 vale Viste, no te empuja Ajá Un trunquito Aquí ha aprendido trunquito con Juanpi Literal Ah, melo Datos importantes que hay que seguir de Juanpi Y otra cosa Ajá Siempre mantenerte en movimiento Ah, dale Porque por algo a mí casi nunca me dan balas En su armita Ay, bro Gracias Para sordos No 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 Eso se llama los días Buena, bueno Y el compa Ay Creo que sí nos cae la cuadra Ya, yo voy por él, yo voy por él Muérase, muérase Me siento un poquito humillado, gente No hice nada Cuidado Alta No 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 Juanpa, no, rescatame Va a levantar el otro Juanpa, cúbreme, Juanpi Eso, buena, bro Que no me remate Tex, levántame Cúrenos Cúrenos, cúrenos Gracias, gracias El uno por uno Respuesta épica Inesperado Ajá ¿Qué pasa? Ah, interesante ¿Cómo es un spray? Ah, excelente Ahí tiene Gracias, bro Para que se ocurre Tira Ah Ah ¿Me paren? No, 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 no Ni me defiendan Déjeme que yo me doy plomo Con este bobo Nadie me pones Un uno por uno Aquí Ah Que nadie se meta Nadie se meta Si me matan Si métanse Ah 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 Don mocho ¡Qué me derro! ¿Qué me derro? Tóquilo 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 No, no se lo quiten, bro Ahora está pulsa en Aten Mira, el barro Lo que hace es esto Ah, sí, que chero Tiene que mantener presionado Al desagacharse Un para menos que me encontré, bro Para ti, para ti, para ti Ay, bro, gracias De nada Me gané la lotería con este seguidor Es que yo sé mucho de Fortnite Y juego desde la temporada del robot Mecha Ay, bro, excelente ¿Qué pasa si me quedo aquí, Wampi? Esta bandera te va a dar loot Ah, sí, me acuerdo Te va a dar loot, o sea, armas Listo Excelente Hola Hola ¿Tú conoces el juego, no, Ghost? Sí, bro, claro Mira, mira, ven, ven, ven Mira que tengo la espalda A ver, ¿qué tiene? ¡Hala! ¿Eso cuándo salió? Ah, hace muchas semanas atrás Ah, qué chévere Ah, qué chévere Qué envidia ¿Conseguías eso y un balde? Súper, bro, súper Qué envidia Qué envidia Ole Olé Olé Espérame Ah, verdad que viene detrás de mí, bro Vaya, vamos a ayudar, amigo Vaya, vamos a ayudar, vale Ah, no, 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 no Ayuda Uy, no, esta gente me va a matar Esta gente me va a matar Ayuda Estoy por acá escondido Alguien que me ayude Chicos, alguien que me ayude, por favor ¿Hay algún truco o algo para caer más rápido o qué? Eh... Creo que rápido Ay, no, por el gente ¡Corre! Voy, voy a ayudarte Buena Ya me fui, ya me fui, ya me fui No, pero... Pito uno por... Uy, no, 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 no Ah, es que había uno ahí arriba No Ojo, Wampi Estoy escondido Si algo... No, Wampi Ted, yo confío en Ted Yo confío en mi equipo Eh... Confío en muchos Chacón, sí, chacón Ah, los llevas atrás Los llevas atrás Wampi, si hay algo aquí, rapito, me para, pues Ah, me remataron, creo Buena, buena Sí, se puede Vamos Buena No, se me hagan ir No Chavales Tenemos que entrenar para... Porque nos están yendo muy mal en las partidas Tenemos que entrenar, bro Bueno, vamos a tener que entrenar para...